Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya se que te va a gustar, si Luis, de los fans Zumba, 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 Zumba Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, 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 Zumba Lo que te llamo Zumba, Lo que te llamo Zumba, Zumba Ahí la tienes, tu cosa buena Algo nuevo, pa' mi pueblo Y el mundo entero, vale Quiero ver to' la gente bailar Quiero ver to' la gente gozar No puede resistir, tu vas a la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba Zumba, Zumba ¡Suscríbete al canal!